Amigos de Aviación 504, hoy les compartimos imágenes de los avances del proyecto de mejoramiento del principal aeropuerto del país. Así es, hablamos del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula. Y al igual que muchos de ustedes, consideramos que ya era necesario hacerle mejoras, ya que se había quedado estancado y se ha vuelto insuficiente para recibir a todos los viajeros y sus familiares, especialmente en las horas pico del día, donde concurre la llegada de varias aerolíneas de manera simultánea. Observamos que los trabajos de construcción del nuevo anexo de la Terminal B van muy avanzados y que se está comenzando a colocar el techo en algunos segmentos, así como la instalación de columnas y de viga de acero para el techado de todo lo que comprende la nueva ampliación de la terminal. También se continúa trabajando en la fachada frontal, al igual que en las calles de acceso vehicular, que tendrá una distribución distinta para facilitar el flujo de vehículos que dejan o reciben pasajeros. Además, se estima que después de la ampliación habrá estacionamiento para más de 500 vehículos. Con estos trabajos se espera modernizar y expandir la terminal aérea, que es la cara del país y lo primero que ven miles de personas que ingresan cada año por este aeropuerto a Honduras. De acuerdo con el Servicio Aeroportuario Nacional SAN, la remodelación estará lista para el mes de diciembre, por lo que esperamos la inauguración para compartir con ustedes imágenes y que podamos apreciar los resultados de esta importante inversión que se realiza en el principal aeropuerto de Honduras. Síguenos en nuestras redes y mantente informado sobre todo lo referente a la aviación en Honduras. Esto es Aviación 504.